Vale, vamos a seguir con Amorot Este juego que Yo en su día Tuve muchísima curiosidad Porque me parece un juego muy molón Con unas animaciones muy detalladas Está hecho en modo 1 Y hay un mundo De insectos Extrañísimos Que yo nunca supe de que iba Yo lo cargaba porque me gustaba mucho la música Y jugaba un ratejo Y digo, a ver si averiguo de que hay que hacer Pero nunca supe que tenía que hacer en Amorot Nunca, nunca lo supe Entonces pues vamos a echar un vistacillo A este texto Que no sé exactamente Es un análisis Pero un análisis muy largo Y esperamos que hablen del juego Y no hablen de cuando fue a la tienda a comprarlo Un juego económico Para ser más exacto de Mastertronic Pero que supera a muchos catálogos A muchos catálogos de primera línea A Amorot Puede que parezca increíble Que Mastertronic haya hecho un juego así Pero es la pura realidad Y ante la evidencia No valen los clásicos prejuicios De que si el juego es tal O vale cual Es lo que digo Es que todo esto sobra Esto no es parte del análisis Ni nos interesa a nadie Es que yo creo que nos interesa Amorot es todo un señor juego Un juegazo al que no le falta nada Y del que solo se puede hablar bien Se puede hablar bien Es más Ni de mala fe Podría enturbiarse La buena factura De este programa Tan soberbiamente realizado Desde principio Al fin De verdad No sentimos Hablar también De un juego Que para muchos Debidos a su procedencia Podría pasar Sin pena ni gloria ¿Podría? Bueno Es un poco difícil Que pase desapercibido Ya que su calidad Es innegable Aunque no hay duda De que existen personas Para todos los gustos Todo este párrafo Es basura Es mierda pura ¿Vale? Ya Todo esto se puede resumir En una frase Diciendo que Es un juego De la línea económica De Mastertronic Pero que tiene una factura A nivel de No sé Técnica Pues muy alta Punto Punto Ya está No Que coño Esto de prejuicio Ni pregunta Y Amorot Nuestro protagonista Una araña Joder macho Que está Escrito Comérculo Bueno Lo voy a intentar ¿Vale? No voy a hacer más parones Amorot Nuestro protagonista Una araña ¿Indefensa? No Que va Pero si Muy sensible A contacto Con las heras Que indefectiblemente Son nuestros enemigos Enemigos mortales Que pueden acabar En escasos segundos Con nuestra energía Y mandarnos Al campo santo A criar malvas Para más Recochineo Nuestros primeros enemigos Son golosas moscas Daseosas de darse Un atracón de araña De miedo Digo Recochineo Porque Si mal No recuerdo Son precisamente Las moscas Las principales Víctimas de las arañas Aquí Se ha dado la vuelta A los papeles Ya que No tenemos Una tela De araña Con la que atraparan Nuestros enemigos A cambio Nuestra protagonista Dispara unas bombas Que más parecen Piedras El problema Reside En que Estas No hacen explosión Si no Es por Simple contacto Por lo tanto Si queremos Aniquilar A alguno De los bichos O le arreamos De lleno O ya podemos Salir por patas Y nunca mejor dicho Como ya hemos dicho Antes Como ya hemos dicho Antes Si empezamos A jugar En el mismo lugar En el que nos hallamos Al comienzo Las moscas Serán nuestras rivales Pero resulta Que esa es Solo la primera De las ciudades Que nos vamos A encontrar Si Porque No he contado No he contado Mal Joder ¿Qué significa Esta mierda? Estoy cabreando Si porque Mira voy a pasar A leer O sea No puedo De esta puta mierda Que está escrito Muy mal Es que yo no he visto Esta Algo Que tiene sentido Es como si estuviese Escribiendo Y a medida que escribe Se le ocurren Palabras sueltas Y la va sortando Y Joder No puedo No puedo No puedo ¿Qué pasa Abuelo Multimedia? Ha llegado Ha llegado Ha llegado A tu casa bien Está todo correcto Todo bien Espero que haya llegado Con todo Con todo Estaba haciendo el otro día Boquerona Estaban buenas No me dijiste Si salieron Bueno Me han salido De puta madre Bueno Estábamos leyendo Este Amaurot Porque nunca supe yo De que iba el Amaurot De la araña Ojo de la araña Y estaba intentando leer Esto Pero Me rindo Me rindo Me voy a saltar Todo lo que pueda Llegamos al punto Que me ponen Sonido En su versión más real No explican Tampoco Como se juega O que es lo que hay que hacer Porque No 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 explica Nada Y además Inventa Todo Todo lo que habla Le dan un recomendado Ah Que lo has congelado Vale 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 Fíjate que si la revista Está tan mal hecha O por lo menos Con O sea Que tiene buena intención Pero que dices tú Pero es que esto Lo ha hecho gente Muy amateur Esto parece más Un fanzine Que una revista profesional Fijaos lo que pone abajo Podía haber sido Juego del mes A ver O hay un juego del mes O no lo hay Ya está Y te ponen abajo Podría Podría haber sido No sé de qué depende Pero podría haber sido Juego del mes Le dan gráfico Yo creo que aquí Lo más honesto Mira lo gráfico Movimiento Lo que a ellos le dan Vale Le dan prácticamente un día Es Amstrad Acción Esta es Amstrad Acción Fíjate una cosa ¿Eh? A la hoja no ¿Vale? No Está en inglés Está en inglés Mastertronic No solía traducir las cosillas Ah pues sí Tú me das Para que me caes Sí que está en España Una mierda lo de Bueno está en inglés Vamos a echarle un vistazo Que sea en inglés ¿Vale? Pero vaya telita Vaya mierda Vaya Unos conceptos de historia Que nos vamos a tener que tragar La radio ¿Qué es eso de la radio? Tú puedes mandar No le puse No le puse bien Bueno vamos a ver los controles Con eso me conformo Hay varios modos El modo escándalo ¿Cómo entro en el modo escándalo? Radio shift Eso cuando estamos con la shift Vale pues arriba Ojo de vaya tecla ¿No? La I y la P Y abajo será ¿Cuál? H I H G ¿No? ¿Qué es? Contra No a ver si podemos jugar con Jot Sí porque yo Yo no recuerdo que los controles Fueron tan complicados Vale pues no me voy a enterar de nada Están en inglés Un inglés zarragoso Yo no me entero Ahí ponen las teclas Nos vamos a ganar con las teclas ahí Y nos vamos a ir al CPC Games Y ponen mal amarrote Ahora tenía una música muy chula Yo recuerdo la musiquita Era muy ambientado Muy guay El tema de Era el ataque de las arañas gigantes Yo recuerdo que en Proconos En los canales estos de cable ¿No? Y de los 80 Ponía mucho película de esta de serie B El ataque de la araña gigante La hormiga La musiquita La música es más chula Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Sí, sí, sí Es muy chula Es muy chula Y además la musiquita Ambienta muy guay A ver si consigo Tenemos que seleccionar distrito Pero A ver si consigo Las teclas son más raras Que Hay movimiento Mola mucho Como se baja Contra Fíjate Hay como un montón de pantallitas Pero no sé Cómo se maneja Vale Bueno, más o menos Lo tengo controlado Pero Yo no sé Qué control son actos A ver La J Para abajo La H Más chula Vaya follón de teclas Arriba Vale Esta Así Vale Abajo Arriba Yo creo que Esta Vale Ya lo controlo Ya lo controlo Vamos a jugar Desde aquí Nunca supe Qué tenía que hacer Comenta Se nota que no es Un juego Sí, sí Sí, sí Además Muchísima información Y se mueve muy bien Tiene indicativos Te cuentan A dónde tener que ir Y se mueve espectacular Que el juego mola mucho Y es un mundo Es un mundo Isométrico Muy bien hecho Con sus moscas Con sus rollos Tenemos que ir hacia abajo Y lo que yo no sé Exactamente Qué tengo que hacer Y la música La música A ver Le he dado No es bueno Corre, corre, corre Corre Y es interesante Me encantaría Poder este ponerlo Ya que nos han pasado Las amores de Brunilda Podremos ponernos Con un título Con títulos De esta clase Que son O sea No hemos salido De No hemos salido ¿No? Como mola De la carretera Tienen sus carreteras O sea Es un mundo Totalmente propio Que bueno Fíjate tú Cómo nos movemos Somos una araña No somos No somos una nave Ni nada Vamos a matarnos A esta carretera Mala musiquita esa No sé qué leche que hacer No, 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 no Mira a ver Este es un buen juego En modo 1 Lo que estábamos hablando antes Que decía Crowell Que hombre No es Amstranita Si no está en modo 0 Con los colores Pero es que Esto es Amstranita O sea En modo 1 Bien utilizado Y monocromo Con intención De que tenga mucho detalle Aquí se utiliza La resolución No es la máxima resolución De Amstrad Porque la máxima resolución De Amstrad Trata es la de Oye Nos podemos salir De la carretera Fíjate que Tengo un mapeado Respetable Y el montón De zonas Que tenemos Para explotar Para explorar El modo 1 Bien utilizado Pues se pueden haber Hecho muchas cosas Muy chulas Vamos a intentar Hacer caso Vamos a ir Donde nos diga La flecha La flecha Me dice que vaya Para allá Para para allá Pues venga Vamos para allá La música Ambienta Ahora para abajo Será que me tengo De cargar A la mosca ¿Me pilla o no? A ver ¿Me pilla o no me pilla? ¿Pierdo energía? Sí Pero bueno Yo lo que he pasado Yo lo que he pasado Es que empezaba A dar vueltas Y más vueltas Y no sabía cazar Yo decía Pero bueno Que le he hecho En este mundo maravilloso De la mosca Y qué es lo que me indican Será que tengo que Cargarme a todas las moscas Pero con este disparo Birrioso No No Tú dices por No, no Esto es un mundo Esto es un mundo Entre dimensiones Propio Que perfectamente Pues es inmersivo Esto es inmersivo La música Los gráficos Todo Ahora Como yo Como no explican la historia No hay narración Que es lo que tienen Los juegos tipo Metroid O el espíritu Que has dicho tú Que te van contando La historia poco a poco Porque aquí te podían decir Eres una araña Y tienes que Sobrevivir Y luego Eres una araña Pero Se han comido A tu familia las moscas Hay que vengarse Me acabo de salir Y del parche Pero bueno Me gustaría saber Que leche tengo que hacer Me gustaría saberlo Buscaré por ahí Una guía Para empezar Por lo menos Con los primeros conceptos De este juego Porque fijaos Pone distrito Una puntuación Bueno Una especie de dinero Pues parece que es dinero Que podemos comprar cosas Para mejorar la araña Luego pone Hay una especie De brújula Que no sé Que me indica Creo que son los mosquitos Son las moscas ¿No? Sí, son las moscas Araña destruida Yo creo que es eso Vamos a intentar seleccionar El mismo distrito Fijaos que montón Vamos a elegir otro Ese mismo Canaan Nada más que nombre Eso es De atrás ¿Ves? ¿Ves? Y tiene muy buena pinta A mí siempre me gustó Este juego Nada más que por el tema De la música Yo lo ponía Pero Bueno, pues Alguna vez me cargué Alguna mosca Sí, digo Me enseñan las moscas Me las tengo que cargar A ver si se ponen En la carretera A ver si le doy alguna A ver, le doy No le doy Si es que no le doy ¡Me la ha cargado! Ay, mira Me he cargado Eso No sé No sé Qué ha pasado Pero me lo he cargado ¿Será que me tengo De cargar Esas depósitos? ¿Me han matado? Tío, aquí hay mucha mosca Tío, me he quedado ahí A ver No Me tengo que cargar eso Pero no sé cómo Espérate Me están quitando Juego acabado La graña destruida Bueno Bueno, pues este es el amarote Es un juego curiosón Y además con ese Aire A videojuego Bien hecho Con mucho cariño Con música ambiental Y es como una joyita Que dice Coño, juégame Disfrútame Pero no sé cómo Cómo se abre la caja Y jugamos con esto Pues no sé F3 es música tan bolona Que utiliza Es que